El Pano de Cada Día Y hoy vamos a continuar estudiando el modelo de oración que el Señor Jesús nos ha dejado. Y ya hemos explicado que en la oración que el Señor Jesús nos ha dejado, encontramos siete peticiones que pueden ser divididas en dos grupos. En el primer grupo tenemos tres peticiones que están relacionadas a la honra de Dios, que debe ser la prioridad en nuestra vida de oración. Y en el segundo grupo tenemos cuatro peticiones que están relacionadas a nosotros. Ya hemos estudiado las dos primeras y hoy vamos a estudiar la tercera petición de este grupo. Y esta tercera petición es, y no nos dejes caer en tentación. Observa que esta tercera petición comienza con una conjunción I. Esto significa que esta tercera petición está conectada a las dos otras peticiones de este grupo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas. Esto implica que de la misma forma que todos los días necesitamos de la providencia de Dios y todos los días necesitamos del perdón de Dios, de la misma forma necesitamos de la fuerza de Dios, de la ayuda de Dios para poder resistir a las tentaciones. Tentaciones que van a surgir todos los días. Todos tenemos a tres enemigos y estos tres enemigos son Satanás, el mundo y la carne. Y todos los días estos tres enemigos, Satanás, el mundo y la carne, van a querer apartarnos de la fe. Apenas con la ayuda de Dios es que podemos mantenernos firmes en medio de estas pruebas y de estas tentaciones. Es por eso que el Señor Jesús, cuando estaba en el jardín del Getsemaní, Él dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo que orasen y velasen. Está escrito en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Nuestro Espíritu, todos los días, tiene que estar dispuesto, tiene que estar preparado para resistir las tentaciones que van a surgir, porque todos los días, como hablábamos, somos atacados por Satanás, por el mundo y por la carne. Y solamente aquellos que mantienen una comunión con Dios, aquellos que mantienen una relación con Dios, pueden mantenerse preparados, pueden estar santificados. La palabra santificado significa separados para Dios. Tenemos que separar nuestra vida para Dios, cuidar nuestra vida espiritual, para que podamos resistir cuando vengan las tentaciones o cuando pasemos por pruebas. Es por eso que la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo número 10, en el versículo número 12, dice que aquellos que creen que están de pie, deben tomar cuidado para que no caigan, porque para caer es apenas necesaria una cosa, estar de pie y no cuidarse. Tenemos que cuidarnos todos los días. Todos los días debemos fortalecernos en la presencia de Dios. Debemos invertir en nuestra comunión con Dios para no caer en las tentaciones que van a surgir todos los días. Observa que el Señor Jesús no enseñó a que oráramos para que las tentaciones terminasen o para que las pruebas acabasen, porque mientras estemos en este cuerpo corruptible, nosotros vamos a pasar por luchas, por pruebas y vamos a enfrentar las tentaciones. Pero Jesús nos enseñó a buscar en Dios la fuerza y el poder para que podamos resistir a todas las tentaciones y a todas las pruebas. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Está en 2 Timoteo, en el capítulo número 4, en el versículo número 7. Dice así, He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Tenemos que pelear esta buena batalla todos los días, porque todos los días vamos a tener que batallar contra la carne, vamos a tener que batallar contra el mundo y vamos a tener que batallar contra Satanás. Todos los días tenemos que pelear la buena batalla de la fe, para que cuando llegue nuestro último momento, cuando estemos en nuestro último instante, podamos repetir estas palabras, He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, y guardado la fe. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dar un like, de comentar y de compartirlo. No te olvides tampoco de suscribirte a este canal, para que todos los días tú recibas palabras de fe que te van a fortalecer, que te van a ayudar a vencer las tentaciones y a mantenerte firme en esta fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo PAN de cada día.